Estamos felices otra vez de inaugurar una exposición que celebra la diversidad cultural, pero que en muchos sentidos nos conecta con este nuevo ciclo, el inicio del 2023, y que nos deja ver aspectos de la cultura japonesa que ahorita ustedes van a poder ver en estos calendarios japoneses, que muy amablemente la Embajada de Japón nos ha brindado estos 75 calendarios japoneses, que nos dan cuenta de las cosas que son importantes en Japón, el traje tradicional, los arreglos florales, el respeto que hay al paisaje, a los deportes, todo lo que van a ver aquí es producto de las sociedades de calendarios japoneses que se organizan para dar estos hermosos regalos. Es una ocasión especial donde podemos tener una inmersión a un concepto cultural del tiempo, pero también del tiempo a través del ejercicio plástico, de la hermosa incorporación de valores bioculturales, de valores contextuales y ambientales, ambientales que la cultura japonesa siempre ha sabido hacer con tanta maestría y que al mismo tiempo nos hacen pensar cómo acercarnos a los conceptos del tiempo en las distintas culturas. Bienvenidos a la inauguración de esta exposición de los calendarios japoneses. Es un honor para mí estar con todos ustedes. En Japón hay una tradición que tiene que ver con los años, que en japonés se llama Eto. Que es una tradición que no solamente Japón, sino compartimos con algunos otros países asiáticos, que nosotros consideramos que 12 años construye un círculo y cada año tiene su animal. El año pasado fue el año de tigre y el próximo año es el año de dragón. Este año es el año de conejo, así que en Japón nosotros siempre decimos el año de conejo va a estar lleno de muchos saltos al éxito. Nosotros, la Embajada del Japón, les deseamos a todos que este año sea de muchos saltos al éxito para todos. Gobierno de México